El Estado no debe de incumplir su responsabilidad social. El Estado está para proteger a las personas. Entonces, no es dejar todo al mercado, porque suceden estas cosas que él está planteando ahí. En España, lo mismo. Ya ayer, el presidente Sánchez está planteando ya a la Unión Europea que para eso deberían de estar los diputados, para defender a sus pueblos, defender la economía de sus pueblos, porque los precios del gas y de la gasolina en Europa están por los cielos, en España en particular. Y ya tienen que tomar medidas para bajar los precios de estos combustibles. Pero además, si no bajan los precios de estos combustibles, no se va a poder controlar la inflación. Entonces, nada más era explicar esto.